Madridistas, llega la Navidad y con ella llegan nuestros retos navideños. Hoy tenemos 5 minijuegos, estamos con Nacho, Lucas, ¿qué tal? Muy bien. Tibu, Fede, ¿estáis preparados? Sí. Venga, pues empezamos. Es que es un oso, ¿qué quieres? Bien. Bien. Claro, que soy el más mayor aquí, ¿qué quieres? ¿Tenéis la repetición guay? Así que, ¿quién empieza? Que empiecen ellos. Son unos cracks. Tibu lleva media hora platicando, ¿eh? No. Se pasó. No. Uy, va bien, ¿eh? Tres. Tres. Tú me has tirado muy alante, ¿no? Está bien. ¿Ves? Hombre, ¿te quejas, chaval? No. Está bien, está bien. Uno. Uno no ha pasado. Es un punto. No pasa nada. Voy al 3, al 3, aseguro. No pasa nada. Perfecta. 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 Vamos ahora, ¿ya? Tres. Cuatro. Cuatro. Ha pasado la línea. Sí, sí, ha pasado. Ha pasado la línea. Ha pasado. Ya estamos con… No, no, no. Eso es como… No, 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 es la parte de lo que… Lo está tocando, es la parte de lo que… A ver, mira, realmente, realmente tenemos una GoPro y aquí, si tú ves desde arriba, no ha tenido nada de pasar. Tres, tres, o sea, el balón… El Arby. Entonces, son tres horas. Yo he tirado desde aquí. Vámonos. Vamos. Me lo tiraba seguro ahora. Sobraos. Vamos. Da igual. Otros tres, seis puntos. ¿Otros tres? Seis, cuatro. ¿Otros tres? Es que nos estás robando puntos. Es que… Vamos a ver, vamos a ver. Mira cómo hemos empezado. Una desde arriba. Es que… Tendré que estar ahí. ¿Eh? Mmm… ¿Eh? Pues vamos con el siguiente minijuego. De momento, van ganando seis a cuatro. Estáis ahí, ¿eh? Todavía se puede remontar. Queda mucho. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Ya! Tú, el mío, ¿por qué pesa más? Tú, tibu, cuidado, cuidado con eso, ¿eh? Eh, no me empujes. Tengo que meterle un poco de presión ahí. Me está tocando Fede, te lo digo. O sea, tibu, dale. Vale, ya está. ¡Vamos! Da igual. Sí, sí. Tú consigues cinco, pero ellos tienen un punto extra. Por eso. Nacho, seguimos arriba. Claro, hasta mañana. Vale, perfecto. Hasta mañana. Seis, cinco, ¿vale? Luego lo sumaremos en la general. Y ahora, pues… ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué quieres! Tibu, lo has hecho muy bien. Tiene el brazo más largo. Vale, tres, dos, uno. Ya. Pero es que… Ya el brazo más. Te lo has ventilado. ¿Tienes que enrollas? Tranquilo. Vale, amiga, vale. Tranquilo, te lo has ventilado ya. Pero tú tranquilo. Te lo has ventilado, Ignacio. ¡Uy, valga! ¡Valga! ¡Uy, valga! ¡Uy, valga! ¡Nacho, Nacho! Tranquilo, mira, si estoy mirando a él. Bueno, pues aquí claramente seis puntos para Lucas y para Nacho. Dos puntos. Te siento, amigo. Para Tibu y para… Bueno, pues vamos con el tercer minijuego. De momento, Lucas, Nacho, 17. Tibu, Fede, 12. Vale, el lentejo. ¡Madre de Dios! ¡Uy, se ha encendido esa! Muy bien, Nacho, ¿eh? Siete puntos. ¡Bien! Siete puntos para Nacho. Ya muchos cumpleaños soplados, ¿eh? Muy bien. Claro, que soy más mayor aquí. ¡Más salve! ¡Ja, ja, ja! Ya, vamos. ¡Dibu! ¡Vamos, sí! ¡Eh! ¡Madre, ha movido hasta la vela! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Diez puntos para Nacho! Es que es un oso, ¿qué quieres? ¡Ha movido hasta la vela de sitio! Es que es un oso, ¿qué quieres? ¿Esto qué broma es? ¡Wow! ¡Está pasado, eh! ¡Avino aquí! ¡Toma ya! ¡La GoPro! ¿Qué dice? ¡Que ha vino aquí! ¡Aaah! ¡Te lo contaste! ¡Perfecto, está perfecto! ¿Tenéis la repetición guay? ¡Vamos, Papá Noel! ¡Cuando quieras, eh! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Siete habéis quedado iguales! ¡En empate! ¡En empate! ¡En empate, en 10-10! ¡Bien! ¡Qué mareo que tengo! ¡Madre mía! Pues vamos con el cuarto minijuego. Siguen en cabeza, Lucas, Nacho, 34 puntos, 29, tienen felicitivos, cuando queráis. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Si no hacían tres! ¡Muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ellos sean el máximo de cinco! ¡Cuenta tu máximo, Lucas! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, pues vamos con el último minijuego de Navidad. De momento, siguen en cabeza Lucas Nacho. 39 puntos. 32 tenéis vosotros. Venga. 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Pero, pues no! ¡Arriba! ¡Pero, pues no! ¡Pero, pues no! ¡Pero, pues no! ¡Tú, tú, tú! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡Eh! El buzzer beater, eh. Ya, ya. Ya, ya. Podéis quitaros esto. Podéis quitaros el antifaz. Y ahora vamos a contar a ver quién tiene más. No, no, no. Es bien, Tiu. Pero bueno. Yo creo que… Yo creo que está claro. ¡Sí! Que ha ganado Tiu. 5 puntos para ellos. Bueno, pues llegamos a la última ronda. Está todo muy igualado. Ahora mismo tienen 39-37. Quien gane, quien se lleve los 5 puntos, gana los minijuegos. Así que cuando diga ya, empezamos. ¡Eh! Me ha tocado, me ha tocado el brazo, eh. 3, 2, 1, ya. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, mete. 3, 2, 1… Corre, corre, corre. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! No, no, ya está, ya está. A ver. Hemos ganado. Uy, vamos a contarlos, eh. Hemos ganado, sí. Hay que contar. Vamos a contar porque esto estaba bastante… Vamos a contar nosotros. Pero mira a ver cuál es la nuestra. No, la nuestra es esta. Esta es la de Lucas. 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26. 30, 31, 32, 33. Vamos, vamos, vamos. 33. Una pena, espera. ¿De qué? ¿Quién ha hecho trampas? ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho trampas? Pues ya está, 5 puntos. Yo he hecho trampas. Aquí, aquí. Aquí que se vea. Si es que no se ha visto nadie. 3, 2, 1… Ya. Ahí, ahí, ahí. Mete, mete. Eso es. Eso es. Perfecto. Eso es. Eso es. Perfecto. Bueno, madridistas. Pues hemos llegado al final y los ganadores son Lucas y Nacho con 44 puntos. Pero vamos a revisarlo en el bar. Ha habido cosas sospechosas y vamos a revisar… Yo estoy muy tranquilo. Yo estoy tranquilo. En el bar esta victoria. Queremos ver el bar. No hay problema. Entonces, lo sabremos cuando lo revisemos, pero de momento le damos los 5 puntos a ellos, así que ganadores… ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Vamos! Y nada, esperamos que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chau!